¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Quiero que sepan que este peinado que les voy a enseñar hoy, yo lo había visto muchísimo en Pinterest y se ve hermoso, pero siempre pasaba algo y no lo podía hacer. Como que mis manos no daban, es un reto hacer esta trenza, en serio me costó muchísimo trabajo. Si a la primera vez no le sale o a la veinteava vez tampoco le sale, no se preocupen, son de las mías. Tienen que intentarlo porque en serio cuando terminan de hacerlo se ve demasiado lindo. Pueden usarlo para algo elegante o para algo no tan elegante y ponerse, no sé, un outfit muy casual, pero se ve hermoso. Así que quería mostrárselos y les voy a mostrar cómo lo hacen. ¡Empecemos! Lo primero que hago siempre es aplicar un poquito de aceite para que el pelo esté muchísimo más suave, no esté enredado y sea más fácil. Entonces empiezan a hacer una trenza de tres normal, como donde está la oreja, ahí comienza la trenza. Yo siempre lo hago desde el lado derecho porque siento que mis manos como que ya se acostumbraron a hacerlo desde ese lado, pero ustedes pueden hacerlo desde el lado que les quede mejor. A medida que van haciendo la trenza de tres, la idea es que vayan pasando mechones de afuera, tanto de arriba como de abajo, para que cree como esa trenza en relieve que queremos. Este peinado es como una coronita que va completa en toda la cabeza, entonces tienen que tomar partes de afuera o si no, no les va a quedar. La parte que para mí es más complicada es la de reacomodar las manos. Cuando llegan al cuello, ya digamos que las manos no pueden hacerlo todo desde el mismo ángulo, por así decirlo, entonces tienen que reacomodar los brazos para poder seguir la trenza desde atrás. La idea es que no se les confundan como los dedos. Entonces siguen pasando partes de abajo y de arriba y le van dando la dirección a la trenza en la parte de abajo, que no es tan difícil. Lo más complicado es como saber qué están haciendo los dedos, pero esto es de pura concentración. Cuando ya han avanzado un poco más y llegan a la otra esquina de la cabeza, o pues al otro lado, lo que hacen es volver a acomodar los brazos para ya terminar y subir toda la trenza. Entonces en esta parte también me volteé para que ustedes pudieran ver. Vuelven y acomodan sus brazos para poder seguir haciendo la trenza. Y siguen pasando partes de abajo y de arriba. Como ya van llegando al final, la idea es que acá la aprenten bastante para que no se les salgan como pelos de la parte de arriba, ni les queden nudos. Y la idea es que le vayan dando la dirección hacia arriba. Si ya llegaron a este punto de la trenza, lo lograron. Aplausos, mejor dicho, abrácense de sí mismos porque en serio a mí me costó un montón el tema de las manos, como de no confundirme. Pero digamos que ya en este punto lo único que les falta es terminar la trenza y ponerle un cauchito. Luego la pasan hacia atrás y la acomodan con bodypins, los que necesiten. Si la sienten un poquito suelta arriba también pueden ponerlos ahí, pero yo por lo general siempre uso bodypins en la parte de atrás. Y si les quedaron mechones por ahí volando, también pueden arreglarlos con bodypins para que no tengan que repetir toda la trenza. Y algo así les quedaría la corona de trenzas completa. Y listo, eso fue todo por el tutorial de hoy. Necesitaba mostrarles este peinado porque no podía como quedarme sin poder hacerlo. Si tiene el pelo más corto es más fácil, pero como yo lo tengo tan largo como que me toca hacer muchas volteretas. Y espero que les haya gustado. Por acá les voy a dejar mis redes sociales, me encuentran como aniamsl. Por ahí en Instagram también hago videos de peinados que no tengo acá en YouTube. Y les recuerdo que si quieren que les lleguen notificaciones de mis videos, tienen que prender la campanita después de haberse suscrito. Entonces no se les olvide por favor la hijo de madre campana que si no, no les llegan mis videos. Y listo, las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!